Bueno, estamos con Claudio Castor Soria, director técnico de Argentino, para que nos cuente un poco cómo se está preparando Argentino para el inicio del torneo de Liga Esperanzina, una nueva temporada en Argentino. Bueno, Castor, ¿sensaciones de estar otra vez en Argentino? Sí, bueno, después de la buena campaña 2018, volvimos a arrancar el 21 de enero, la pretemporada, y bueno, entrenando como siempre me ha tocado, en todos los clubes, laburando bien para tratar de tener una buena pretemporada, digo, para tener un buen torneo, hacer una buena pretemporada y tener un buen torneo en el 2019. Bueno, tema plantel, jugadores, ¿cómo lo estuviste viendo? ¿Caras nuevas aparecieron a último momento? Sí, van apareciendo a medida que vamos entrenando, van apareciendo jugadores, se va charlando con uno, con otro. Del plantel del 2018 se nos fueron 10 jugadores de primera, del plantel en general de primera, se nos fueron 10, 11 jugadores. Y bueno, y aparecieron, hablamos con 5 o 6 jugadores que se unieron al plantel, vamos entrenando, vamos buscando la forma, la manera, pero todavía no está cerrado el plantel, porque bueno, todavía me parece que nos está faltando algún jugador, entonces vamos a tratar de ver si en este tiempito que nos queda de pretemporada podemos conseguir algún otro jugador. Más allá que pasaron algunos chicos de quinta y han venido jugadores, pero para un plantel competitivo todavía me parece que estamos en deuda con un par de jugadores más. Y las caras nuevas del equipo, ¿cuáles serían? Y las caras nuevas serían Fernando Pochettino, un chico de Gómez que viene de Argentina a San Carlos, Cristaldo, un delantero, Cuatrín, también un media punta, y bueno, y después tenemos varias bajas, pero bueno, esos son los jugadores que hoy por hoy han venido y bueno, seguramente se le va a ir sumando alguno más. Y tema amistoso, ¿qué resultados tuvieron y cómo lo viste? Y tuvimos, jugamos con equipos acá en Fran, de Liga Santa Fecina, hemos empatado, estuvimos jugando cuadrangulares, hemos ganado y hemos perdido, y jugamos un amistoso el fin de semana con un equipo de Liga San Martín, Atlético Sastre, perdimos. Pero bueno, de todas esas cosas se sacan conclusiones. Ahora, esta semana, el viernes, tenemos un amistoso con un equipo de nuestra liga por primera vez, porque habíamos hecho partidos con un equipo de otra liga para ver en dónde estábamos parados y ahora vamos a arrancar a hacer con equipos de nuestra liga para ver cómo están también y pegar un pantallazo de cómo está la liga nuestra también. Muy bien, bueno, además está decir que objetivo de Argentino esta temporada, llegar lo más lejos posible, como pasó el año pasado y si se puede obtener el campeonato, ¿no? Sí, el objetivo, digo siempre lo mismo, es primero tratar de armar un plantel competitivo y después ir planteándose el objetivo a medida que van arrancando los torneos. También tenemos la Copa Santa Fe que jugar, entonces por ahí vamos a plantearnos objetivos de acuerdo al plantel que armemos, pero seguramente si armamos un buen plantel tendremos siempre la ilusión de pelear los campeonatos, como siempre que me tocó estar acá en los años que estuve acá en Argentina, 2015, 2016, 2018, siempre pelear y llegar hasta lo último jugando tanto en la liga como en su momento en los federales. ¿Y Copa Santa Fe es una apuesta importante para ustedes? ¿La van a abordar como se merece? Y vamos a tratar de hacer todo lo posible para hacer las cosas bien, o sea, vamos a apuntar mucho a ese torneo porque, bueno, es algo para mí personalmente, no para argentinos, pero para mí personalmente es una de las pocas Copas que me falta jugar como técnico, entonces voy a tratar de darle la mayor seriedad posible y la mayor competencia seria posible para ver si nos va bien en ese torneo ahí. ¿Y cuándo estaría comenzando la Copa? ¿Cuándo les tocaría jugar argentinos? No, todavía no se sabe bien. Hay rumores que el inicio sería el 31 de marzo, pero todavía concreto, acá el club no llegó nada, pero seguramente va a ser fines de marzo y principios de abril que arrancaría la Copa Santa Fe. Claro, en ese caso argentino tendría que enfrentar a Central San Carlos. Claro, en ese caso enfrentaríamos a Central y bueno, y de ahí si pasamos veremos qué otro rival, pero por eso te digo, primero trata de apuntar a hacer bien las cosas en la pretemporada, de ir despacito, paso a paso, como se dice, y afianzar un buen equipo ahora en pretemporada para el arranque del campeonato de liga y para enfrentar la Copa Santa Fe con la mayor seriedad posible. Bueno, Castor, gracias por la nota y además está decirte que los éxitos en argentinos aparezcan este año y bueno, nos estamos viendo durante todo el año. Bueno, vamos a tratar de hacer las cosas como siempre, lo mejor posible para que nos vaya de la mejor manera, por eso siempre hay que entrenar mucho, hay que laburar mucho y hay que estar siempre muy bien como cuerpo técnico para armar buenos equipos, así que nos vamos a estar viendo y ojalá argentinos tengan el protagonismo que tiene todos los años. Bueno, hoy te toca entrenar acá al costado de la cancha porque está el torneo, pero a meterle con todo que ya 20 días ya empieza otra vez el fútbol. Sí, sí, ya tenemos bastante bien, claro, hicimos bastante buen trabajo en la pretemporada. Hoy nos va a tocar, sí, entrenar todo acá al costado, pero bueno, nos arreglamos con lo que tenemos siempre para entrenar porque, por eso siempre lo digo lo mismo, uno sabe dónde en el club que está, dónde viene, cómo laburar y si vos te la arreglás con poco es porque las cosas, el jugador tiene la predisposición de entrenar muy bien, entonces por eso siempre trato de armar buenos grupos y buenos equipos. Bueno, Castor, saludos. Dale, nos estamos viendo. Chau.